No da pena. Espera. Llamo a la guardia ti. Escucha, pero tú eres propietario de la casa de la tienda. Dios te lo pongo. Y tú me estás reventando la tienda para dos. Yo me distio que... Llamo a la guardia ti. Escucha, eres propietario de la casa. Subir, necesitamos ayuda. Y eso es lo que yo no veo bien. Que si el banco tiene propiedades, pues lo que yo pienso es que se haga cargo de sus propiedades. Son personas muy conflictivas. Pues nada, nos aporrean la puerta y nos tienen amenazados. Como va a ser así, abre, viene todo lo que tenga que llenar de agua.